¿Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo vendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero, no, no Por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y tú sé En mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado de fe Y seré Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, 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 si te beso me muero, no, no No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida Encontré la vida Y no te dejo escapar No, si te beso me muero, no, no, no No, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no No Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Armando Arredondo y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Me brindaste Lo más tierno Que nace del alma De tu vida Que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me mima Una sirena encantada Que brinda Sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Música Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Música Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Alicia Patricia Maestres y Manuel del Cristo Torres ¡Qué sentimiento! ¡Hey, lo lobo! Gracias, mi gente Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me diste el afecto que deseaba mi alma A tu lado todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me anima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida